¡Hey Jimlomer! Les traigo un video lleno de nostalgia, porque si viste la serie cuando se emitió, sabrás que para muchas chicas fue algo nunca antes visto en la televisión. O también, puede ser que la descubriste después de que tu amiga Jedi en el tema boyaril te la recomiendo. En ambos casos, es tiempo de ponernos al día, pues ya llega en diciembre el tan esperado reboot. Hoy te traigo 12 cosas que no sabías de DL World. Yo soy Capi, esto es Jimlomer MX, recuerda suscribirte dándole click a la campanita para recibir notificaciones. Así que, ¡comencemos! Número 12 Los inicios Aiden Shaken lanzó el anteproyecto de DL World en el 2000, pero no obtuvo el visto bueno de Showtime hasta que esta cadena de televisión fue testigo del éxito de Will & Grace 18 meses después. Las tres actrices con el currículum más sólido y reconocido para ese entonces era Pam Greer, conocida por la película de Jackie Brown de Quentin Tarantino, Jennifer Bills y su protagónico en la película de Flashdance y Mia Kirchner por haber participado en la película Not Another Teen Movie. Cuando comenzó la producción del programa, este se llamó Airlines, no DL World, pero sonaba demasiado a ciencia ficción. Shaken dice que DL World les llegó durante una sesión de lluvia de ideas acompañada de unos tragos. La serie se estrenó el 18 de enero del 2004. Número 11 La sexualidad de las actrices En el momento del estreno del programa, Leisha Hailey era la única lesbiana en el reparto principal. Kate Moenning estaba flotando en la ambigüedad mientras básicamente se apegaba a la línea ante la prensa de Lauren Holman salió como bisexual a la edad de 16 años después de protagonizar The Incredibly True Adventures of Two Girls In Love. Número 10 Los personajes y su inspiración Los rumores de que Shane se basó en la icónica peluquera Sally Herzberger han sido rechazados con vemencia tanto por la productora como por la propia peluquera. Quienes dijeron que la diferencia entre ella y Shane es que Shane no tiene éxito y es una especie de desastre. Y si ahora en el reboot Shane es exitosa como la estilista, a ver ahora qué nos dicen. La cafetería de Planet probablemente se basó en el Ur Café de Melrose que por cierto siempre está demasiado lleno para permitir que alguien pase el día entero ahí peleando con sus exnovias o grabando un podcast como en la serie. Shaken basó a Jenny en sus propias experiencias como una joven lesbiana nueva en Los Ángeles. Por el contrario, Beth se parece más a la persona adulta de Shaken haciendo malabares con una relación madura y con el calendario exigente de una carrera de alto poder. Número 9 Las audiciones para los roles Pam Greer en el piloto interpretó a un personaje llamado The Captain, una artista lésbica, camarógrafa y documentalista de su comunidad lésbica local que tenía el chart tatuado en la espalda. A Showtime no le gustó el personaje, pero su ambiente fraternal con Jennifer Beals provocó la idea de crear el papel de Kit, la media hermana de Beth. Leisha Hailey inicialmente audicionó para interpretar a Shane y Erin Daniels inicialmente audicionó para interpretar a Beth y Alice antes de ser elegida como Dana. Mia Kirchner antes de ser Jenny hizo la prueba para dar vida a Marina. Número 8 Tim Eric Mavius no fue originalmente elegido como Tim. El actor canadiense Scott Barstow, mejor conocido por su papel en Party of Five, interpretó a Tim, un antropólogo, en el piloto original, filmado en Vancouver en el 2002. Showtime prefería a Tim como un entrenador de natación y según Roe Stroh, Barstow fue sacado del proyecto porque no era creíble como atleta. Y el relanzamiento del show sin este actor requirió volver a tomar algunas fotos promocionales así como las piezas de los primeros tres episodios ya con Eric. Número 7 Marina Karina Lombard, que interpretó a Marina, le dijo a la revista de Playboy que se consideraba bisexual antes de su participación en The DL World, pero que de alguna manera el show la volvió heterosexual. Hacerlo con mujeres en el programa se volvió tan repetitivo que le quitó la ventaja de hacerlo con mujeres. Asocié esto con el trabajo en mi cerebro y se arruinó. Karina Lombard también dijo que dejó el programa porque el elenco y la creadora estaban incómodos con su popularidad. Pero Cheiken, la productora de la serie, dijo que Lombard se fue porque Karina quería cosas completamente diferentes de su personaje a la historia que nosotros queríamos contar. Número 6 Invitados famosos que tal vez no recordabas Jessica Chapsow tuvo un affair con Beth Porter Christina Loken quería una familia con Shane Alan Cumming fue el encargado de The Planet Dallas Roberts fue el niñero de Alice y el interés amoroso de Kit Jane Lynch años después la reconocimos como su silvestre en Glee sin embargo sabíamos que venía de DL World como una abogada exitosa de Los Ángeles Y por último Kobe Smulders ahora triunfa en el universo de Marvel pero recuerdas que fue en DL World cuando la descubrimos por primera vez Estuvo 4 episodios Luminous, Loud and Proud, El Chime y la cuna de la segunda temporada Número 5 Los embarazos en el set En la serie Tina finalmente sí terminó embarazada después de su aborto espontáneo Lauren Holman quedó embarazada y se tomó la decisión de incluir el embarazo en el programa y asignarlo a su trama Cuando Jennifer Beals quedó embarazada no tenía sentido escribir esta historia para Beth por lo que Beth se metió de lleno a la meditación, el budismo y el uso de sus kaftanes que ocultan su figura en algunas tomas de la tercera temporada Número 4 True West Hollywood El conflicto y drama de She-Bar y The Planet de la quinta temporada fue extraído de la historia True West Hollywood The Girl Bar presentada en un artículo de Los Ángeles Time en 1992 como Robin Gantz y su amandis Sandy Sachs Dirigida por una pareja de lesbianas con una reputación de alto drama También dirigieron un exitoso imperio de la vida nocturna lésbica y cofundaron el fin de semana de Dinah Shore con la propietaria del club Sears, Maria Henson Pero esa asociación se disolvió en el 2006 y Robbie y Sandy finalmente se separaron Número 3 Jennifer Beals Beth Porter, la decana de la Universidad de California que protagoniza la serie estuvo interpretada por Jennifer Beals quien ha explicado por qué decidió sumarse al proyecto Puede parecer pretencioso pero yo quería formar parte de una serie que podía ayudar a darle representación a esa chica que vive en medio de Kansas y que no tiene una comunidad a su alrededor Le dije a Eileen, hey vamos a ayudar a la gente y será maravilloso Y recuerdo que ella me contestó, veamos si conseguimos que emiten el programa Vayamos con calma, no vamos a salvar el mundo, intentemos contar buenas historias Jennifer Beals tenía una cláusula de no desnudos en su contrato pero expresó que las escenas de sexo son tan calientes que ni siquiera se darán cuenta que todavía estoy vestida Además, la actriz confiesa que nunca ha visto un episodio completo y editado para la televisión de DL World Número 2 Los que salieron del closet posterior a DL World Kelly McGillis, quien interpretó a una coronel en la quinta temporada salió aproximadamente un mes después de que la serie saliera del aire Patricia Velázquez, quien interpretó a la actriz que interpretó al personaje de Marina en Les Girls en la quinta temporada salió como lesbiana en el 2015 Holland Taylor, quien interpretó a la encantadora madre de Elena, Peggy Peabody también salió oficialmente en el 2015 cuando comenzó a salir con Sarah Paulson Clemente Ford, quien interpretó a Molly, apareció en la portada de la revista Diva y poco después le dijo a The Avocate que era gay pero que no quería que se hiciera gran énfasis en ello desde entonces ha salido con mujeres y con hombres Elizabeth Kinner, quien interpretó a Dawn Dembo salió con su rumoreada novia en el verano del 2008 poco después de concluir su participación en DL World Bonus Tony Goldwyn, quien ahora es mejor conocido por su papel de Fitz en Scandal dirigió tres episodios de DL World incluido uno de los mejores de la serie, Lim for Lim, de la primera temporada DL World fue uno de los mundos más populares en el juego en línea Second Life El personaje de Mark, interpretado por Eric Levely, compañero de casa de Shane y Jenny es hermano en la vida real de Blake Levely Número 1 Los errores y los aciertos Los errores En 2005, DL World se incluyó en la sección Cheers and Cheers de TV Guy obteniendo un year por abrir sus episodios de la segunda temporada con una de las peores canciones de la historia de la televisión La muerte de Dana En una entrevista nos comenta la productora que En retrospectiva, creo que es la única parte de la historia que me arrepiento de haber incluido Era una buena historia, yo creía en ella, pero la audiencia jamás me lo perdonó Dice que mucha gente lo pasara mal y aún echo de menos al personaje Eso es lo único que cambiaría Aileen Shaken y su equipo no escribieron la sexta temporada y no tenían idea del asesinato de Jenny Han aclarado que no saben quién mató a Jenny Shaken explica que Me gusta pensar que la sexta temporada nunca existió y que la quinta temporada fue la última porque la serie no iba sobre una muerte Esa no era la motivación de la serie Aquí hay un rumor muy fuerte Hubo en 2009 un spin-off de DL World que nunca se lanzó llamado The The Farm en el cual se vio a Alice aterrizando en prisión aparentemente por el presunto asesinato de Jenny Schechter Debido a los acuerdos de licencia de música que se realizaron antes de los inicios de los servicios de streaming los fans de DL World en Netflix hemos sido despojados de muchos de los momentos musicales más emblemáticos del programa incluidos 113 episodios que terminaban con The Flower's Dower de Damien Rice y el episodio 104 que terminaba con Right in the Time de Lucinda Williams por esta razón recomiendo ver los DVDs si estás planeando un maratón previo al reboot El acierto DL World nació en una época en la que la temática gay, transgénero y la transexualidad no eran expuestas en televisión como ahora y mucho menos las relaciones sexuales entre mujeres pero sobre todo rompió cualquier precepto que se tuviera respecto a este contenido en las series de televisión ya que de manera muy abierta y explícita mostraba las relaciones sexuales y cómo es que cada una de las parejas disfrutaba de la sexualidad y el erotismo con buen gusto abordaba las escenas candentes y presentaron historias fuertes en televisión abierta que cambiaría el rumbo de los contenidos en el horario nocturno y es por eso que ha trascendido y es una serie de culto entre cualquier mujer de la comunidad LGBT Gracias por ver este video, si te gustó dale like y comparte eso me ayudaría muchísimo para seguir creando este tipo de contenido dime si tú fuiste una de las que veía estas series a escondidas o la descubriste ya en épocas más modernas Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión Chao